Bienvenidos a este encuentro que organiza el Jerez Deportivo Fútbol Club con patrocinadores, colaboradores, en un día en el que queremos todos ponernos cara, porque es verdad que todos sabemos las fallas que hay en Chapin, todos sabemos cuáles son los soportes publicitarios y los cuales también se apoyan los patrocinios, pero detrás de esas marcas, detrás de esos distintivos hay personas, hay rostros, hay tarjetas que intercambian y es lo que queríamos, vernos con las caras y disfrutar de un día de convivencia, pero también de agradecimiento, porque este club nuevo, cada vez menos nuevo ya, porque son ya casi 10 años de andadura, de los colaboradores y patrocinadores, no dependemos de la DEMAR, no somos como otros clubes con los cuales competimos, que están en posesión de grupos extranjeros que vienen a invertir y que ponen sus buenos dineros para hacernos la competencia, no vamos a decir desleal, pero es verdad que nosotros vivimos de lo que vivimos y por eso tenemos que ser agradecidos y ser conscientes precisamente de esa riqueza que supone, porque después de 10 años estamos creciendo de una manera bastante importante, el primer año empezábamos en segunda regional, visitábamos campos de barro y eran jugadores amateur, algunos veteranos generosos que defendían los colores de este club por compromiso con el futuro del jerezismo y después de 10 años hemos ido subiendo categorías y estamos en una categoría ya, podemos decir que profesional, con margen de mejora, evidentemente, que necesitamos que la pelotita entre, por supuesto que sí, pero este club va mucho más allá de que la pelota entre o no entre, este club es, con perdón del otro que lleva este eslogan a gala, mucho más que un club y es un proyecto de ciudad también, que entronca con lo social, con lo cultural, con lo económico y que evidentemente también vive de lo deportivo. Bueno, yo quiero ser muy breve en esta introducción porque quiero sobre todo que esto sea un acto muy participativo y en el que veamos precisamente cuál es el impacto de la marca en el mundo del deporte. Ese esfuerzo que realizan todos ustedes para apoyar este proyecto de qué manera luego se cristaliza, qué recorrido tiene. Porque hemos crecido estos 10 años no solamente los deportivos, sino también a nivel de redes sociales, a nivel de publicidad y a muchos niveles. Estamos haciendo un proyecto creo que bastante sólido. Vamos en primer lugar con un vídeo, introducción de todo lo que le estamos comentando, nos hacemos una idea y enseguida empezamos a interactuar. Muchas gracias y bienvenido. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Muy bien, pues Cayetano Jiménez, director de experiencia cliente de Nismo Grupo, muchísimas gracias a Toyota Nismo Auto por tanto que viene aportando a nuestro club desde hace ya unos años. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Están también por aquí los futbolistas, ¿eh? Están por aquí los futbolistas. Claro, sacar aquí a todos va a ser complicado porque nos puede dar las tantas, ¿no? Y la Copa TPP está esperando. Pero yo, hablando de marca, hablando de lo que representa para un club deportivo un nombre, una marca, yo quería pedir aquí la presencia de Gian Simeone. Lucas, pasa por aquí, por favor. Le damos un aplauso. Gian Simeone, su padre le dice el animal. El animal porque es un depredador. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gian Simeone es conocedor de lo que representa para un club modesto, como el Jerez Deportivo, que parte de una familia muy vinculada al fútbol y conocida mundialmente, Mecajerez. Aquí se presentó Simeone en esta bodega. No exactamente en este casco de bodega, pero sí en este complejo bodeguero. Y esto fue noticia deportada en muchos informativos nacionales. Esto en un club de segunda federación es normal. Bien, eres consciente de lo que representa también, ¿no? Sí, sí, la verdad que igual en el día de la presentación, cuando vi que salió en tantos medios, me impresioné por la repercusión que tiene el club. Así que la verdad que fue algo muy lindo, que nunca lo había vivido y estoy muy contento por eso. El apellido Simeone, ¿cuánto has sido consciente de la repercusión que tiene esto? Porque tú te vas de vacaciones, por ejemplo, y vas a un hotel y dices tu apellido y automáticamente ya la segunda pregunta está cantada, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, que todo empieza, que cuando me tengo conciencia yo, desde que iba al colegio, desde que me hacía algún amigo y me preguntaba cuál era mi nombre, cuál era mi apellido, y al otro día venía y me decía, pero tu padre es futbolista, no sé qué. Y yo le decía, sí, pero tampoco pensaba que era, bueno, lo que es. Entonces, bueno, creo que ahí empezó todo de a poco o también cuando voy a comprar algo y me preguntan tu nombre y apellido para anotarlo y ya te miran con una cara y me preguntan, ¿pero sos algo de él? Y bueno, y ahí empieza todo un poco. Bueno, eres consciente de que estás creciendo junto con este proyecto, desde este verano, tienes un año más de contrato, estás a gusto, estás siendo importante, te sientes importante, estás en una edad además en la que quieres romper ya, evidentemente porque ya no eres tan joven y tampoco eres veterano, pero estás en esa edad en la que ya tocas. Sí, sí, bueno, sé que vengo a este club a sumar, a aprender y a tratar de llevarlo a lo más alto con mis compañeros y tratar de terminar la temporada lo más arriba posible. Pues ya, Simeone, gracias por querer crecer con nosotros, mucha suerte y nada, el domingo, hat-trick, vamos a intentarlo, ¿no? Con uno nos conformamos. Gracias. Yo digo que son muchas personas las que las ramificaciones de este club son imprevisibles, ¿no? ¿A cuánta gente llega a este club? Personas que son generosas a la hora de aportar su marca, ¿no? Hablamos antes de Álvaro, del comandante Lara. Hay un jerezano que lleva fuera la pila de años que es la sombra del mejor deportista español de todos los tiempos, seguro, y de los deportistas más importantes de la historia del deporte, también. Hoy está con nosotros compartiendo este rato y yo le quiero poner en un aprieto, como no estaba previsto, pero yo le pediría por aquí, para ser consciente de la comunicación y el deporte, de qué forma se da la mano, pediría aquí a Benito Pérez Aradillo, que es el director de comunicación de Rafa Aradal, que comparta con nosotros unos minutos. Muchísimas gracias, Benito. Vaya guiado a peor, tío. Bueno, hablando de deporte, hablando de comunicación, hablando de marcas, y estando aquí... Ah, lo que te lo estás diciendo, mira. Hablando de comunicación de marcas. Una cosa, la sombra de Rafa Aradal no soy yo, está ahí sentada. Porque de casualidad anoche me llamó, me dijo, me voy para Jerez a visitarte, nunca había venido. Rafael Maimón es el fisioterapeuta de Rafa. Y la sombra de la sombra es Marga, que es su mujer, que también está con él. Marga, bienvenida también. La verdad nosotros teníamos que estar en Melbourne. Ya, pero lo que pasa es que no siempre se puede ganar. Cargando al serbio, pero... Ya, no siempre se puede ganar. Estamos aquí. No siempre, no siempre se puede ganar. Nos tenéis mal acostumbrados, que es lo que pasa. Bueno, Benito, nosotros somos muy pequeñitos. Y el impacto que tenemos es mínimo en comparación con una figura estelar galáctica, como es Rafa, ¿no? Pero, ¿cuáles son los pasos que debe seguir un proyecto modesto con... Hay desde grandeza, como este, desde tu experiencia, desde tu perspectiva? Bueno, el fútbol es mucho más complicado, entiendo yo, que el tenis, porque hay un equipo que gestionar. Pero, evidentemente, el nombre de la bodega o del casco está en un estado de constancia es muy importante, la seriedad, el trabajo, la humildad, que hoy en día también el fútbol quizás no se vea tanto, la humildad es muy importante. Y, bueno, el trabajo bien hecho en equipo también. En el caso del tenis, como digo, es una persona al fin y al cabo. Tenemos un equipito detrás, lo seguimos para arriba y para abajo, que contamos muchas pamplinas, como digo yo, pero que al final es muy importante esa constancia, ese trabajo, ese esfuerzo y la humildad. Creo que la palabra humildad es muy importante. Si tú fueras patrocinador, estarías seguro de que estás ahí en el proyecto adecuado, estás tú en Jerez, para apoyar y para un proyecto que va mucho más allá de lo deportivo, que entronca con lo social, con lo cultural, con... Bueno, evidentemente, yo creo que la gente de Jerez, somos muy de Jerez, la gente de Jerez no olvidamos nunca de Jerez. De hecho, yo, hoy te digo, me he venido directamente aquí en mi casa y creo que ser patrocinador de un equipo de tu ciudad es muy importante, creo que hay que hacerlo crecer. Es muy fácil ser patrocinador, bueno, es muy fácil, si tienes mucho dinero, es muy fácil ser patrocinador de algo, de que te apetezca, pero estar desde el principio con alguien, con un club, es muy importante y compra que ese club sea más grande. Ese club, esa persona, ese deportista, sea quien sea. Y yo creo que, en el caso de Rafa, te puedo poner el ejemplo de la marca Kia, que marca que ha fichado a Rafa, tenía 15 años, no tenía, evidentemente, ni carnet y no se va a conducir, creo que hoy en día tampoco se va a conducir muy bien. Pero lo apoyan desde el principio. Entonces, es muy importante apoyar desde el principio un proyecto porque yo creo que los clubes y las personas no se olvidan y tienen ese corazón que, bueno, aunque sea un negocio, siempre estarán presentes y yo creo que es muy importante apoyar a un club desde el principio, a un jugador del tenis desde el principio y seguir con él hasta el final. Te voy a pedir un favor. Aparte del atrasco, encima te voy a pedir un favor. Encantado, y sé lo que me voy a pedir. Sí, porque es que le di este verano una camiseta para que la firmara Rafa Nadal, pero aún no echaba el patrocinador principal de Hipotels. Y queremos que Rafa Nadal publique en una camiseta el mejor deportista de todos los tiempos. Y si se la pone, ya lo mordamos. Y por usted es de Mallorquín también, ¿no? Claro, también, claro. Estamos con Meliá un poquito con problemas, pero no se preocupe que algo haremos más y muy yo. Hay muy buena relación con la familia Nadal. Hay buena relación, entonces ya está, estamos en casa. Entonces no te pido nada. Te va a llevar la camiseta y ya está, es como tú puedas. Encantado, seguramente. Benito, un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos y, bueno, a por Roland Garros. Gracias a vosotros, mucha suerte el equipo. Nos seguimos, yo nos sigo evidentemente desde la distancia y Valorquín existe y aquí estamos. Muchísimas gracias. Gracias. Ya decimos que estamos solos en esta aventura. Quiero decir, dependemos de los socios y de los patrocinadores. Aquí no hay un duro más. Y al ayuntamiento no nos podemos pedir dinero metránico. En especies, dispuestos a colaborar, en instalaciones, por supuesto que sí. Pero es verdad que tenemos lo que tenemos y dependemos de que dependemos. Que no soy pocos, ¿eh? Y más que podrían ser y más que van a ser seguramente. La alcaldesa y la compañía no soy, pero estar durante no podemos llegar a tiempo, pero yo le pediría a la teniente de alcaldesa, Laura Álvarez, que nos diga unas palabritas institucionales. Bueno. ¿Qué representa para la ciudad tener un club de los socios? Un club que no depende de ningún grupo inversor, un club que depende de sus aficionados, un club que va más allá de lo deportivo. Yo creo que si hay motivos para referirse a esto. Bueno, es un club con sentimientos, historia.